¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Hola Lily! ¡Mira cuántas cositas tenemos hoy! ¡Vamos a jugar a la ruleta de los disfraces! Así que primero vamos a tirar de la palanca para sortear el personaje. Parece que hoy nos tocará alguna princesita de Disney. ¡Mira Lily! Tenemos a Pocahontas, a Tiana, a Cenicienta y Elsa. ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Lily! ¡Qué bien! ¡Nos ha tocado la Cenicienta! ¡Vamos a jugar! Vamos a empezar viendo qué tenemos hoy en el vestidor. Creo que primero te pondremos este vestidito. ¡Oh! Pero, ¿qué ha pasado? ¡Este vestidito está roto! ¡Ah, claro! Es que no es el del baile de Cenicienta. ¡Este sí! ¡Mira qué guapa estás ahora, Lily! ¡Ahora vamos a ver qué tal te queda esta diadema! ¡Wow! ¡Pero qué peinado más bonito! ¡Cada vez te pareces más a la Cenicienta! ¡Y por último! ¡Vamos a colocarte los guantes! ¡Genial! ¡Vamos a verte mejor, Lily! ¡Oh, oh! ¿Qué ocurre, Lily? ¿No te gusta tu disfraz de Cenicienta? ¿No te gusta tu disfraz de Cenicienta? ¿Nos hemos olvidado de algo? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Claro! ¡La calabaza! ¡Sí! ¡Estás descansa, Lily! ¡Menudo despiste! ¡Aquí tienes tus zapatos de cristal! ¡Oh, mira, Lily! ¡La calabaza se está transformando en la carroza! ¡Qué bien! ¡Ya estás lista para ir al baile! ¡Pero date prisa, que se acaba el encantamiento! ¡Dejarnos en los comentarios vuestras ideas ¡Para la ruleta de los disfraces! ¡Comenzamos contigo, Alex, como siempre! ¡Vamos a darle al botón para ver la ropa! ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¡Primero vamos a ponerte este traje! ¡Jijiji! ¡Qué guapete! Y ahora, pues... Supongo que te tengo que dar esta rosa, aunque no sé muy bien para qué sirve, Alex. ¡¿Qué haces?! ¡Serás glotón! ¡Siempre te quieres comer todo, tío! ¡Ahora ya no sabemos para qué servía la flor! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Te has convertido en bestia! ¡Claro! ¡Por la rosa que te has comido! ¡Vamos a verlo más de cerca! Pues para ser un animal, sigues siendo muy majo, Alex. Pero bueno, a ver si podemos convertirte en un bebé normal después. ¡Bien! ¡Ha llegado tu turno, Lily! ¿Qué os parece si le damos al botoncito? ¡Wow! ¡Me encanta el vestido! ¡Vamos a ponértelo! Y si te teñimos el pelo de marrón, te vas a parecer mucho más a Bella. ¡Por último, los guantes! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Eres igualita a Bella! ¡Solo que en miniatura! ¡Vamos a verte más de cerca! ¡Te queda genial, Lily! Pero tenemos que darte una noticia. ¿Te acuerdas de Alex? Pues bueno, mejor que lo veas con tus propios ojos. Alex se ha convertido en una mini bestia. Pero no te preocupes, luego lo solucionamos. ¡Chicos! ¡Ya hemos disfrazado a nuestros pequeños de Bella y Bestia! Si os han gustado los disfraces, no olvidéis decirnoslo en los comentarios. ¡Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo! ¡Hola, Lily! Hoy vamos a viajar al país de nunca jamás. ¿Sabes cómo se viaja a ese país? Sí, se llega volando, pero no en avión. Primero tenemos que elegir un personaje. Vamos a ver quién te toca. ¿Y vosotros? ¿Seríais capaces de adivinar los cuatro personajes que hay en la ruleta? ¡Qué guay, Lily! ¡Vamos a disfrazarnos del hada campanilla! ¿Sabes que las hadas tienen el poder de volar y hacer magia? ¡Vamos a vestirte primero! ¡Qué emoción! ¿Seremos capaces de hacer magia? ¡Vamos a ver qué tenemos en el vestidor! ¡Oh, no sabes qué es eso, Lily! ¡Son polvos mágicos! ¡Los necesitaremos para poder hacer nuestra magia! Pero antes tenemos que disfrazarte ¡Vamos a empezar por tu vestido! ¡Oh, a qué es bonito! Además, brilla como los polvos. Ahora necesitaremos unos zapatos para que puedas aterrizar cómodamente. ¡Perfecto! ¡Con esto no tendrás ningún problema, Lily! ¡Ey, espera, espera! Todavía no hemos acabado. Antes tenemos que hacer algo con ese pelo. ¡No te enfades! ¡Vamos a dejarte muy guapa! ¿Sabes de qué color tienen el pelo las hadas? ¡Claro que sí! ¡El dorado! ¡Que es el color de la magia! ¡Vamos a ver qué tal te queda! ¡Oh, perfecto! Ahora solo falta un pequeño toque. ¿Lo ves? ¡Ahora sí que pareces una auténtica hada! ¡Oh, Lily! ¡Ahora sí estás lista para echar a volar! ¡Y por último, el toque final! ¡Qué pasada, Lily! ¡Estás volando! ¡Ya eres Campanilla! Y ahora necesitas un Peter Pan. ¿Se te ocurre alguien que pueda serlo? ¿Qué te parece, Alex? ¡Lily Campanilla está volando! ¿Tú también quieres volar, eh? Pues para eso necesitamos a nuestra hada maravillosa. Lily, ¿estás preparada para hacer tu magia? ¡Muy bien, Lily! ¡Y lo has conseguido! ¡Oh, espera! ¡No está volando! ¡Nos falta algo! ¿Qué será? ¡Ya lo tengo! Alex, recuerda que para poder volar tienes que pensar en cosas felices, ¿vale? ¡Lily, inténtalo otra vez! ¡Muy bien! ¡Estás volando, Alex! ¡Ahora ya estáis listos para viajar a Nunca Jamás! Y vosotros, ¿no os olvidéis de contarnos en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito de Peter Pan? ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hola, Lily! ¡Hola, Ruby! ¡Parece que a Ruby le ha gustado mucho su disfraz de reina de corazones! ¡Qué pasa, Lily! ¡Espera, no me lo digas! ¡Tú también quieres disfrazarte! ¡Tengo una idea! Podemos convertirte en la protagonista de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Así Ruby tendrá a quien perseguir! Y a vosotros, si tuvierais que ser un personaje del cuento, ¿quién os gustaría ser? ¡Dejadlo en los comentarios y haremos los disfraces en próximos vídeos! Lily, ¿preparada? ¡Vamos a comenzar nuestra aventura! Bien, antes de empezar a vestirnos, tenemos que ver qué hay en el armario. Primero, vamos a ponerte el vestido de color azul de Alicia y su delantal blanco. ¡Listo! Lily, ¿tú has leído el cuento? ¡Pero seguro que has visto la peli! Alicia es una niña con mucha imaginación que crea un mundo de fantasía cuando empieza a seguir a un conejo blanco. Recorre un montón de rincones y conoce a muchos personajes. ¡Sí, Lily! Vas a necesitar unos buenos zapatos para poder vivir esta nueva aventura. Por último, vamos a quitarte las coletas. Porque tenemos que ponerte este lazo negro. ¡Guau! ¡Te has convertido en la verdadera Alicia! ¡Ahora eres Lily en el país de las maravillas! ¡Pero si ya hemos terminado el disfraz! ¿Qué habrá aquí? ¿La abrimos? ¡Hala! ¡Tienes comida y bebida! Aquí pone ¡Cómeme! ¡Tiene muy buena pinta! ¡Oh, no! ¡Te has hecho gigante! ¡Creo que tu aventura en el país de las maravillas ya ha empezado! ¡Ahora supongo que si bebes este líquido volverás a tu tamaño normal! ¡Nos hemos pasado! ¡Lily, eres súper pequeña! Creo que sé cómo arreglarlo. ¡Un momento! ¡Lo hemos conseguido! ¿Qué más cosas nos pueden pasar en el mundo de las maravillas? ¡Hola, Lily! ¿Lista para tu disfraz de hoy? ¡Venga, hoy te dejo elegir la temática si quieres! ¿Personajes, Disney? No sé si quedará alguno. Ya hemos hecho un montón. Déjame ver... Hicimos Pocahontas, Jasmine, Maléfica, Moana, Esto no sé qué hace aquí. Lo volveré a guardar. Chicos, si se os ocurren más personajes Disney de los que podemos disfrazarnos, ponédnoslo en los comentarios. ¿Qué pasa, Lily? ¿Te gusta? Es el bolso mágico de Mary Poppins. Lo tengo para poder guardar todos vuestros disfraces. ¡Ya sé de qué vamos a disfrazarte! ¡Lily Poppins! ¿Lista para pasar de niña a niñera? Tenemos que vestirte como Iván hace 100 años, ya verás. Primero esta blusa blanca, con este lacito rojo al cuello en forma de pajarita. Eres una niñera inglesa del año 1910. Tienes que tener aspecto formal. Así que esta falda larga oscura te irá perfecta. Es un traje un poco serio, pero es la moda de la época. Y ya estás tú para poner la diversión. Sobre todo cantando y bailando, así que necesitarás tus zapatos. Y tu abrigo también, para no pasar frío cuando viajes por los cielos. Por allá arriba bajan las temperaturas. Pensándolo bien, mejor llévate también la bufanda. No queremos que cojas un resfriado. Y unos guantes, aunque estos no son para el frío, son para que vayas más elegante, igual que este sombrero. ¿A qué es vivir con estas flores? Pues ya estás lista para salir. Espera, llévate también el paraguas por si hace mal tiempo. Aunque yo no lo abriría por si acaso. ¡Lily! ¿Dónde vas? ¡Ten cuidado con los aviones! ¡Hola, Lili! Te han vuelto a dejar sola, ¿eh? Bueno, ellos se lo pierden. Nosotros vamos a pasarlo súper bien disfrazándote. Mira, hoy tenemos princesas Disney de casi cada punta del planeta. Está Elsa, Jasmine, Pocahontas y Vallana. ¡Qué exótico! Venga, vamos a ver a dónde viajamos hoy. Seguimos esperando vuestros comentarios de qué otros personajes Disney podríamos disfrazar a Alex y a Lili. ¡Pocahontas! ¡Te vamos a vestir de guerrera india, Lili! Pero una guerrera pacífica, ¿eh? ¡Vamos allá! Vamos a vestirte como una auténtica indígena. Primero con vestido. ¡Qué chulo! Ahora este collar tribal. Y por último, los tatuajes con los símbolos de la tribu. ¡Hala! Creo que ya tienes un auténtico espíritu guerrero. Pero espera, aún tenemos que cambiarte el pelo. Pocahontas siempre lleva una larga melena suelta al viento. ¡Eso es! Y su color es mucho más oscuro, así que vamos a teñirte. Ya sabes, Lili, a cerrar muy fuerte los ojitos. Con cuidado. ¡Así! ¡Está genial! ¡Ya eres la perfecta Pocahontas! ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Que se me olvidaba una cosa! ¡Tu brújula! ¡Ella te enseñará el camino que debes seguir! ¡Lili! ¡Tu brújula señala hacia allá! ¡Es Kira! ¡Hola, Kira! ¿Te gustaría disfrazarte como Lili? ¡Eso es! Primero un poco de negro por aquí y ahora el dinte gris. ¡Ya está! ¡Eres Miko, el inseparable amigo de Pocahontas! ¡Ya podéis jugar juntos! ¡Hola, Lili! ¿Preparada para jugar con la ruleta de los disfraces? ¡Son películas de Disney! Mulán, Alicia en el País de las Maravillas, Aladín y Frozen. ¡A lo mejor te toca Frozen y tienes que disfrazarte de Olaf! ¡Chicos! ¿De qué animal de Disney os gustaría disfrazar a nuestros bebés? ¡Dejadlo en los comentarios! ¡Hala! ¡Mira, Lili! ¡Te ha tocado Mulán! ¡Qué guay! ¡Sé que es una de tus princesas Disney favorita porque es muy valiente e inteligente! ¡Tengo muchas ganas de ver la ropa que hay preparada para el disfraz! ¡Hala! ¡Cómo mola! Primero, vamos a ponerte el Hanfus de Mulán. El Hanfus es un vestido tradicional usado en China y está formado por... un vestido o túnica. El nuestro es de color azul y blanco. Y... por este chaleco largo tan bonito. ¿Te gusta? Para que todo quede bien sujeto, te pondremos esta banda. Ahora, vamos con los complementos. ¿Sabías que la historia de Mulán pasó de verdad? Es una leyenda china basada en el poema Balada de Mulán. Una mujer se hizo pasar por un soldado en el ejército chino. Para parecerte a ella, tenemos que soltar las coletas y teñirte el pelo. ¡Listo! Y ahora el tinte que será de color negro. ¡Muy bien, Lili! Cuando abras los ojos no te vas a reconocer. ¡Ha quedado perfecto! Para terminar, te vamos a poner esta flor. Es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque Mulán significa flor de la magnolia. ¡Y esa es la que lleva nuestra princesa! ¡Guau! ¡Es mágica! ¡Ahora sí que eres la auténtica Fá Mulán! ¡Uy! ¿Has oído eso, Lili? ¿Qué será? Creo que ha escuchado algún animalito. ¡Mira quién está por aquí! ¡Es Criki! ¡Y es un grillo de la suerte! ¡Hala! ¡Te has convertido en Pink! Mulán se disfraza de chico para luchar contra los unos y salvar a su padre. ¡Sólo queda buscar a Musu para que te ayude y no te descubran! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!